Notamos que una moderna avalsa con tecnología de última generación capta agua del río Ucayali que luego es potabilizada para abastecer de este líquido importante a más de 112 mil pobladores de la ciudad de Pucallpa. La construcción de esa avalsa de captación denominada Pucallpillo II demoró 99 días y tiene como misión obtener este recurso que tras ser tratado llegará a las casas del 70% de los vecinos pucallpinos. La avalsa es operada de manera exitosa por personal especializado de EPS en Mapacop S.A. desde el 25 de agosto de este año. Su construcción e implementación demandaron una inversión de casi 2 millones de soles.